Hay 35 minutos del mediodía y aquí estamos charlando, muy a gusto, muy a gusto, con gente de Cádiz. Hoy en El Buen Comer, Paco Sánchez, muy buenos días. Buenos días, Manoli. Novena edición de La Ruta, Cádiz, la mar de bueno. La mar de mar y la mar de la mar de bueno. Ahí está. Bienvenido un jueves más. Muchas gracias, muchas gracias, Manoli. Hoy tenemos aquí dos pedazos de restaurante, bueno, ¿a cuál mejor? A mi derecha tenemos a María José Romero, jefa de cocina del restaurante La Riete, que está en todo el barrio La Viña, en la calle Corralón de los Carras. Bienvenida, gente de Cádiz. Muchas gracias. ¿Tú estás nerviosa? No. Las manos cogidas por debajo de la mesa. Sí, pero eso es de amor. Eso es, el amor, el amor, el amor. Tiene cogida la mano del marido. Es bonito, eso es muy bonito. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Paco, usted que está más cerca. ¿Quién es quién? ¿Usted está tranquilizando a ella? Yo creo que es un poquito mutuo. Mutuamente, ¿no? Y Manuel Rodríguez, que es el maitre de este restaurante La Riete de la calle Corralón de los Carras. Bienvenido a los dos. Muchas gracias. Este restaurante es nuevo, ¿verdad? Nuevísimo, sí. ¿Cuánto tiempo tiene? Pues... Un mes, más o menos. ¿Cuándo empezó la ruta? ¿Fue cuando abrimos? ¿Ah, un mes? Sí. Bueno. Bueno, medio de serie. ¿Ha nacido con la ruta? Sí, sí, hemos nacido exactamente con la ruta. Este tema, y en el momento que me entero, lo que hago es que digo, ¿cuándo piensa usted abrir? Dice, ¿para tal fecha? Digo, pues quieto parado. Ya está ahí en Cádiz la Mar de Bueno. Ah, pues estupendo. Y entonces empezaron, y bueno, y llevan una campaña en poco tiempo, que bueno, que todavía están haciendo algunas cositas de decoración y todo lo demás. Pero han vendido estupendamente la ruta, pero bien, 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 los huevos fritos. El primer día lo teníamos en el salón lleno. Sí, sí. Y así acabó, ¿no? Qué bien. Está muy bien, muy bien. Hoy, pues nos alegramos un montón, ¿eh? Claro, claro. Bueno, y a su lado también, bienvenido a Pablo Alcántara Mancilla, que es gerente del restaurante 1812 en otra calle del casco antiguo de Cádiz. San Francisco de nuestra alma. Sí, en una calle con historia también. Con muchísima historia. Bienvenido, Pablo. Bueno, pues novena edición de la ruta de Cádiz la Mar de Bueno. Iba a decir el tapeo. Cádiz la Mar de Bueno. Ya me estaba viendo venir. Cádiz la Mar de Bueno. Y tú eres la primera vez que participas en el restaurante. Yo participé en la tapa. En la tapa. Y ahora ya en el Cádiz la Mar de Bueno. ¿Y qué es lo que estás presentando? Dio una buena imagen en cuando la ruta de la tapa y dijimos, pues también le vamos a ofrecer el Cádiz la Mar de Bueno. Además, lo estuvimos comentando aquí, ¿no? Sí, sí, sí. En este mismo espacio que vino otro señor. El padre. El padre, ¿no? Porque era imposible, vino el padre en nombre de él. Bueno, a ver, te pregunto Manoli, ¿qué propuestas has hecho tú este año? Este año propuestas en el menú de 12 euros entran tres platos, que son un gazpacho, una cremita de gazpacho andaluz. Después tenemos un pimiento del piquillo relleno de queso parmesano. Dice, pimiento del piquillo relleno, sorpresa. La sorpresa es el queso parmesano. El queso parmesano con la seta. Con seta. ¿Y eso a qué sabe? ¿Cómo está? Está rico. Está dulce. Ah, dulce. Sí, porque hay una crema de piquillo por encima, que lo que hace que le den un poco más de dulzor. Y el queso parmesano, no vean, qué rico. Y el sabor del pimiento del piquillo, que ya es fantástico. Y el cocinero que tienen es muy lindo también, porque hay dos cocineros, ¿no? Tres. Tres. Son tres. Son tres cocineros, pero uno de ellos no es de España. ¿De dónde? Es un encanto. ¿De dónde? De Chile. De Chile, ¿no? De Chile. Bueno, pues no vea cómo guisan las cosas nuestras. Yo me quedo de piedra con lo que veo allí. Esas verdes, estas cosas que hacen, es increíble. Qué exagerado. Y es chileno. No, es verdad, es verdad. Porque mira, en este pimiento del piquillo que acaba de meter a él, es que lo cuento de una manera. Le mete tres o cuatro tipos de quesos diferentes después. Mete hasta el queso curado, curado, ese picantón que está. Bueno, pues hablezca de sabores dentro del pimiento del piquillo. Es que está exquisito. Yo lo probé porque le hemos grabado televisión al local y teníamos que probar algo. Y entonces probé el pimiento del piquillo. Exquisito. ¿Las salsitas del pimiento del piquillo relleno, cómo se hace? ¿Podéis decir el truquillo? Salsa de apio. Pero, ¿cómo se hace la salsa de apio? Eso ya pertenece a ellos. Ni yo doce. Ni yo doce. Hay que ver, ¿eh? ¿Y usted cómo lo hacía? ¿Usted ya no tiene restaurante? ¿Cómo son los cocineros? Yo el pimiento del piquillo no más que lo he hecho en mi vida de una sola vez. Vamos, de una sola forma. ¿Y salió bueno? Salió apoteósico, premiado. Incluso estamos con muchísimos premios con el pimiento. Llega y pega. Hay que ver la suerte que tiene. No, no, así de claro. Vamos. Es un pimiento del piquillo que haya pasado por, ya te digo, por internet, por todas partes. ¿Y cómo se hace, Paco? Pues, es muy sencillo. Yo soy un hombre que ha tenido mucho trabajo y mi dedicación al atún. Una de las cosas principales de mi casa era el atún, ¿no? Aparte del pescado. Y entonces nosotros hicimos el atún mechado que lo creamos en Cádiz en sus días y quiere decir con esto de que, claro, el atún mechado es como una carne mechada y entonces tú tienes que es un cuchillo jamonero de estos muy finitos para que no se te parta y va cortando a filetitos muy finos, a filetitos muy finos. Pero por muy finito que tú lo vayas cortando, siempre caen algunos trocitos. Entonces yo lo iba echando en un platito. Los trocitos, las mijitas. Las mijitas en un platito. Y entonces cogía y hacía un pisto natural con calabacín, con pimiento, con cebolla, con tomate. Hacía un pisto natural. Y entonces de ese pisto natural hacía una mezcla con una cucharilla con todos los trocitos pequeños que se caían del atún y hacía una masa. Y con una cucharilla pequeña de café rellenaba el pimiento. Y eso pues lo poníamos en un platito. Y luego la salsa con lo que sobraba de todo eso, ¿no? No, no. El mismo pisto con la cuchara echaba yo pisto por encima. Y si lo querías frío, pues se servía de nevera porque el frío estaba riquísimo. Y si no, calentito en el microondas un momento nada más. Le poníamos otro plato encima y vámonos que te quiero. Y aquello va a chuparse en los dedos. Bueno, pues entonces, en los pimientos del piquillo del restaurante Cafetería 1812 de la calle San Francisco, una crema de gazpacho que rica. Y lo está. Y que no falte ni en invierno, ¿eh? Porque no tiene época la crema, el gazpacho, ¿eh? Y qué bueno es para el cuerpo, para la salud, ¿eh? Tiene un secreto que a las mujeres les conviene el secreto. A ver, ¿qué secreto? El secreto del gazpacho de él es que es denso. Espesito. Espesito. Pero, ¿cómo lo han conseguido? ¿Pan conseguido? Con pan, no. No. Para que no engorde. Absoluto. Yo tampoco le he hecho pan. No, por eso digo que es para las mujeres. Porque te voy a decir ahora es porque al final. Resulta, voy a hacerlo lo más rápido posible. Es que si no, nos queda tiempo. El cocinero utiliza zanahorias. Sí. Y entonces con la zanahoria hace una masa, una mezcla, como especie de un puré, digamos, ¿no? Y entonces esto se lo añade al gazpacho. Quiere decir con esto que conseguimos un color gracias a la zanahoria y consigue un espeso natural. Y además unas vitaminas. Y mucha gente también le echa manzana. Que por eso digo que es para la mujer porque es muy bueno para la piel la zanahoria. Y el tomatito que lleva. Todo, todo. Todos los ingredientes son naturales. Que no le echan un espesante. Sí, sí. No, no, no. Para nada. La zanahoria. Y echarle menos agua. Claro. Claro. Claro que sí. Y un buen aceite de oliva. Bueno, y esa ropa vieja, Pablo. A ver. De restaurante 1812. Ropa vieja. Estábamos pensando meterla. A ver, el restaurante va sobre comida tradicional. Y como va sobre comida tradicional, siempre los cocineros buscan las maneras y las formas de sacar las comidas y las comidas más fáciles que haya, entre comillas, fáciles y más vistosas que pueden ser. Que la ropa vieja es una cosa que la gente consume bastante ropa vieja en el restaurante. Bastante. Es una de las tapas que más está saliendo. Lo que más busca el cliente, ¿no? Por algo será. Claro, porque sí, está la comida rápida, pero estamos faltos, la gente que trabajamos y que estamos todos los días en la calle, y de que siempre se abusa de la comida rápida, porque no tenemos tiempo para cocinar ni para nada, de las cosas de siempre, de las cosas tradicionales, como la ropa vieja. Bendito sea don recurso. Verdad que sí. Además del puchero. El puchero. Que socorrío es. El puchero para todos. Que si las croquetitas con la carne, que si la ropa vieja, que si el cocido en blanco. Nada, y que se muere alguien, y en el velatorio un poquito de caldo de puchero. Por Dios. Oye, que si es aro de mal agüero, Paco. Tiene que... Qué barbaridad, bueno. Y de postre, qué bueno. Y de postre, también, tradición. Todo si no es el cielo. Qué bueno, hecho por ustedes. Qué rico. Qué pinta. Y desde que empezó el 5 de noviembre, me parece que fue, ¿no? Sí. Hasta la fecha, ¿cuál es el que tiene más éxito? Los huevos. Los huevos. ¿Cómo hacéis los huevos? Los huevos, nosotros, igual, fáciles. Huevos, patatas, bastón, fritas, con... Eso sí, utilizamos la cebolla dentro del huevo. ¿Dentro de la yema? Cortada dentro de lo que es la clara del huevo. Oh, qué rico. No sé el secreto, no sé el secreto, porque tampoco me lo quieren decir. Es que la clara va por un lado y la yema va por otro. ¿Qué dices? O sea, la yema va... ¿Sí? Sí, sí, sí. Ellos sirven la yema sola, pero con un pan redondo que está cortado, pan frito. Dice, sencillito. Y en centro queda la yema del huevo. Y luego, con toda la clara, le echan de ingredientes que tienen que estar dentro del tema del huevo, que ya es para matarse de... Increíble. Eso es magia, ¿eh? La verdad que sí. Eso es magia, ¿eh? En el plato, qué rico. La verdad que sí. En la clara del huevo se pone la cebollita. La cebollita. La cebollita y la patatita, y la patatita debajo. Oh, qué rico, qué rico. Va por separado. Es que es un plato que se convierte en dos. ¿Y qué valen esas patatas con huevo de 1812? Ocho euros. Ocho euros. Es una ración para dos personas. ¿Una ración para dos personas? Sí, sí, es para dos personas, sí. Lleva dos huevos. O sea, cuatro euros por persona. Exacto, comen dos personas y vamos. Ah, porque viene esta de precio, ¿no? Y además le incluye una copa de vino gratis. Mira, un vasito de agua. Tierra Blanca, por ejemplo. Si no le gusta el vino. Tierra Blanca o Viña Lucía, el tinto crianza, tan rico, de Paes Morillas. Oh, qué bien. ¿Y el menú? Pues el menú lleva también la bebida, el postre y los tres platitos. ¿Y el precio? 12 euros. 12 euros. Sí, para todos iguales. Pues estupendo. 12 euros para todos los restaurantes. El menú más rico, el restaurante, cafetería 1812, no se lo pierdan, en la calle San Francisco, en el casco antiguo de Cádiz. Ahora nos vamos al barrio de la Viña, ¿eh? Y ahí, a ese río. Y nos vamos al corralón de los carros y a ver qué tiene la cafetería, no, el restaurante, La Riete. Sí. La Riete por tu apellido. Sí, por mi señor apellido. Pues a ver qué es lo que nos encontramos en el menú. Nosotros tenemos cuatro platitos también en el menú. El primero es una ensalada de pimientos asado con caballas en escabeche casero. No, podía ser de otra manera en el barrio de la Viña. Las caballitas. Las caballitas. Entonces, ensalada de pimientos asado con caballas en escabeche casero. Ay, yo tengo un poema para ella. ¿Las caballas de la caleta? ¿Al caballito de pescar? Bueno. 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 Bueno, ahora es que estamos en el tiempo. No me permiten tampoco comprarla así, pero vamos. Más o menos. Más o menos. A ver ese poema. El poema a la caballa. A ver. El cadiz. A ver. A la caballa de La Riete. De La Riete, pero no tenemos tiempo. Es que es muy largo. Bueno, muy largo no es. Pero vamos, que yo lo que no quiero robar tiempo. Vamos a seguir con ella y si nos da tiempo nos despedimos con el poema. Porque le veo venir que es muy largo. No, no, no. No es tan largo, de verdad, sinceramente. No, no, no. Bueno, bueno. Dos y media o tres. Pues entonces nada, descartado, descartado. No. María José y Manuel. ¿Y esas croquetas del puchero están de verdad como las de la abuela? Sí. La verdad es que sí. ¿Quién os las enseñó? Viene de la madre de la receta. De tu madre. La mamá. De nuestras madres. Bueno, claro, de las dos. De las dos. Que le salen también a las dos riquísimas. A ver quién puede más. Qué rico. Con carne del puchero, cebollita, ajito y perejín. Su jarrete, su pollo. Y harina y caldo del puchero. Su jarrete, su pollo. Su jarrete, su pollo. Y la cebollita. Y del huesecito de jamón también se le sale. Eso, el jamoncito. Sí. Ay, qué rico. Mirá la boca. Sí, sí, sí. Agua. Es la hora. Es la hora también. Si esto fuera poco, ¿qué más tenemos en el menú? La versa de tagarnina. La versa tangadita de tagarnina. ¿Cómo la hacéis vosotros? Vosotros sí decís los trucos. Tú no, Pablo. Pero ellos sí lo dicen. Tampoco queremos decir mucho, ¿eh? No, porque después todo se sabe. Después todo se sabe. A ver. Pues alubia, garbanzo, tagarnina, cardillo, cebollita, pimentón. Zanahoria. Zanahoria también. Lo típico. Cacerito. Todo cubierto de agua y hervido. Exacto. Y que sea que todos los jugos de todo. Y que tarde, que tarde. Verdad, qué rico. Y además, no es olla exprés. No, no, no. A fuego. A fuego lento. De fuego normal y corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, por la versa gaditana. ¿Y de postre, qué tenemos? Tarta de queso con calabaza caramelizada y miel de caña. Qué rico. Anda, pirili. Para mí como diabético me viene como no yo veo. Y para los que estamos adelgazando también muy bien. Qué rico. Qué bueno. Pero qué rico está todo lo que engorda. Claro que sí. Es que todo lo rico debería de adelgazar. Tampoco lleva mucho azúcar. Y el ceo debería de engordar. También es verdad. Qué barrazo. No es una tarta tampoco tradicional de queso. Lo que engordamos somos nosotros. Exacto. Ese es el problema. Pues nada. Tarta de queso con calabaza caramelizada y miel de caña. Y del menú, ¿cuál es el que más os felicitan los clientes? Las croquetas. Las croquetas. Las croquetas, ¿no? Las croquetas, fíjate. Las croquetas. En ese caso se da muchísimo porque los niños desde luego comen con las croquetas. Sí, que es verdad. Pero a los niños les gusta echar de tomate por encima. Anda ya. Quechup. Sí, le echan quechup. Sí, le echan quechup. Qué lástima, ¿verdad? Qué pena, ¿verdad? Sí. Es que ya los americanos han hecho de caiboli. Es como algún vino, alguna gente que le echan casera, ¿no? Sí, también. Igual pasa con la croqueta cuando le echan quechup o tomate, ¿no? Sí, lleva razón. Claro que sí. Bueno, y de los huevos fritos, ¿cómo lo hacéis vosotros? Pues dos huevos fritos con patata, taquito, un chorizo criollo. Pero el taquito es el que es las patatas. Sí, las patatas, taquito. Como de tortilla, ¿no? Claro, exacto. Un choricito criollo y trufa rallada por encima. Anda. Y trufa. Hombre, por favor. Sal agua dulce. Qué es cara, de mala, trufa, ¿eh? Sí, es carilla, es carilla. Es cara, ¿eh? Es un sitio que lo puede encontrar en el corte inglés y cosas así. No se encuentra en cualquier lado, ¿eh? Exactamente. Un sitio especializado. Hay que buscarla, hay que buscarla. Sí, especializado, sí. ¿Y cuánto, cuánto vale? 4,95. ¿Y el menú? 12 euros. Lo mismo, ¿no? Sí, sí. Para todo, para los 30 establecimientos. Con su copa de vino correspondiente también. El huevo es el que es libre de precio. El huevo, ¿no? O aquí 4,95. Bueno, más o menos lo mismo que tú. Claro. Porque esto es por persona. ¿Están bien? Sí, más o menos. ¿Qué te iba a decir? Tú toda tu vida en la hostelería, ¿no, Marijosa? Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, es que es muy sencillo en realidad. Empecé allí en el Atlántico. En el Hotel Atlántico. En el Hotel Atlántico. ¿Con cuántos años? Con 16. Por eso, porque eres muy joven. Sí. Y estuviste 12 años allí, ¿no? No. Ah, ¿cuántos? Estuve, no estuve mucho en realidad. No te podría decir porque ya ni lo recuerdo. Sí, pero vamos. Pero ya después estaba pasando por varios restaurantes. La bodega, la Villa Italia. Yo qué sé, unos cuantos. Acordió la experiencia de varios sitios. Incluso la Rosa de los Vientos, que es el local que tenemos ahora mismo. También he estado dos añitos. Sí, porque ellos se llamaban Rosa de los Vientos. Claro. Manuel, ¿y tú? Pues prácticamente igual. Yo empecé con 17 años así, tengo 26. Y he pasado también, bueno, he estado en Cataluña trabajando. He trabajado aquí en La Perola, en la calle Canoa del Castillo, con Paco Leal. Buena cocina también. Muy buenísima. Buenísima. Sí, allí me llevo yo mucha experiencia y muchos buenos recuerdos. En la Rosa de los Vientos he estado trabajando también un par de años con Daniel. Buena persona Daniel también. Sí, en el Arte Serrano también, he estado en La Chiclanera, he estado en varios sitios también. ¿Os llegó el amor en la cocina? No, en realidad no. ¿Fuera, fuera de él? Fuera, fuera. Sí. Sí. Fíjate. ¿Y tú, Pablo, tu experiencia, desde cuándo? Desde 18. ¿Y cuántos tienes ahora? Pues 31. Fíjate, 13 años, ¿no? Metido ya, desde jovencito, pero ¿por qué te gustaba? ¿Por qué te metieron? ¿Por qué no te gustaba estudiar? Porque me gustaba. Estudié lo justo. Intenté terminar la carrera, no la terminé, por culpa del trabajo. ¿Qué carrera? Derecho. ¿Y en qué año lo has dejado? Yo desde en tercero. Qué desaprovechado era. Sí, lo que pasa es que, claro, o tiras para un lado o tiras para otro. Sí, eso le pasa. Y cuando tienes la posibilidad de decir, si tengo el trabajo de propiedad y le dedico el tiempo a ello, se me va de las manos. Bueno, desaprovechado no, porque todo te vale en la vida. Exacto. Todo, absolutamente todo. Yo creo que todo el mundo nace para una cosa y este señor tiene una gran ventaja. Verdad. Y es que es un gran empresario con la juventud que tiene. Y conoce la ley y conoce todo lo que es. Con lo joven que es. Sí, sí. Que no le asusta nada, que es lo importante. Qué bueno, pues ellos son nuestros hosteleros, las personas que nos atienden y que nos hacen disfrutar cada vez que vamos a su establecimiento. Bueno, muchos sacrificios, pero es muy bonita la hostelería. Sí, sí, perdón. Bonita. Y yo le preguntaba a ella antes de irme, no me reprimo al decírselo, porque cuando viene digo, qué guapísima, qué color de piel más lindo, tú de dónde eres, qué pelo más bonito, más risado. Dice gaditana, ¿qué te voy a hacer? Digo, ¿y ese color? ¿De dónde sino? Digo, dice, es que mi padre es de Puerto Rico. Exacto. Ahí está. Una historia de amor preciosa de un puertorriqueño con una gaditana, ¿no? Preciosa, preciosa. Y le hace aquí esta flor. Verdad. Una flor formidable y que está haciendo mucho por Cádiz y por la gente de Cádiz, ¿no? Sí. Ya, 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 por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí con nosotros. A mí me gustaría que invitaseis a todas las personas que nos están viendo para que no falte. Ahora vienen varios días de fiesta para que sepan dónde tenemos que ir. Claro, y además que tiene Navidad, que hay también cartas de Navidad. Ah, también. Sí, es verdad. Tenemos ya los menús preparados. Y ellos todos tienen cartas de Navidad. Y también para reuniones de amigos, de empresas, de todo. ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Cuántos comensales? Pues alrededor de 40 personas entrar en nuestro salón cómodamente. ¿Y la tuya, Pablo? 90. 90 personas. Sí, con un salón privado. ¿Y desde cuándo, desde qué cantidad de dinero él en menú? El más barato, 20 euros solo. ¿20 euros? ¿Y el tuyo? 24. 24. Y de ahí hasta donde tú quieras, ¿no? Ese siempre quiere ganar más que nadie. ¿Está listo? Claro, tiene cara de... Barato. Te estás juntando para casa. Barato. ¿Y qué entra en ese menú de 20, de 20 euros? ¿Qué es lo que entraba? Pues entra un bizcocho relleno de jamón cocido y crema de Roquefort. Sí. Las croquetitas de puchero. Croquetas de puchero, exactamente. Si no me equivoco, unos langostinos al aire gallego. Sí. Y de principal es una carrillada de ibérico al vino de Castilla o un plato de solomillo de atún rojo de almadraba con majonesas de aceitunas negras. Qué rico. Con un postre de tarta de zanahoria con chocolate caliente. Arza, arza, qué bueno. Eso para vida y para noche vieja también, ¿no? Para cuando quieras. ¿Y tú? Rápidamente. El de 24. Venga. Barato. Venga. Que me voy para el más caro. Que se no es el truco. Lleva paté de cabracho, exquisito de la casa, hecho por el cocinero. Sí, que está bueno. Lleva pimientos del piquillo relleno, que ese es uno de los platos que hemos sacado aquí a la tapa. Ahora, ¿no? Lleva también cazón adobo. Importante. Ay, que nos falte. Muy gaditano, muy gaditano, muy gaditano. Cazón de caer. Muy gaditano. Lleva también una tosta de anchoas con bocarones en vinagre con una base de pisto. Lleva también, ¿qué más llevaba? Croquetas caseras. También de la casa. También de la casa. Además la venden mucho también. También una crema de marisco. Ay, qué rico. Después lleva un sorbete de limón y después llevamos a los platos que son, pueden elegir entre dos platos, solamillo o dorada. Ya, pues nos vamos al restaurante La Riete en la calle Corralón de los Carros o a la cafetería Restaurante 1811. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Y a ustedes también por haber estado con nosotros un día más. Hasta mañana. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo.